Pues no alcanza a meter el área, sube Cabral Y va Cabral, se viene el disparo, van todos a buscar El público lo mira de pie detrás del arco de piedra, allá va el centro, Cabral ¡Aria, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Osvaldo! ¡De Osvaldo! ¡De Osvaldo Cabral! En la agonía del partido, Crespo El arquero desde su arco, con un aporte sensacional por arriba El cabezazo y marca la igualdad que en el Bellavista Se empata el partido 2 a 2 Piedra vuela con todo lo que tiene Y no había otra manera que entre si no es con ese pique que le da altura al balón Y que le permite a Osvaldo Cabral cumplir con el sueño de todo arquero cuando va al área ¡Gol! 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 I'merei ymoo pour yandering the Bella Plus tu estas Virgos You couple deعABL Pean Due af tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video